Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del concepto I más D más I, que engloba tres conceptos fundamentales, investigación, desarrollo e innovación. El primero de ellos, la investigación supone la búsqueda programada con el objetivo de alcanzar o descubrir nuevos conocimientos, así como también una comprensión más profunda de un área científica o tecnológica específica. Un ejemplo de ello sería un estudio que abordara las causas de abandono escolar en comunidades marginadas. El segundo concepto es el desarrollo, que implica la aplicación de esos conocimientos adquiridos en la investigación, así como de otros conocimientos científicos, para crear nuevos productos, servicios o mejorar los ya establecidos. En pocas palabras, supone convertir el conocimiento científico en aplicaciones prácticas. Y un ejemplo de ello sería desarrollar programas pilotos de tutorías después de la escuela basados en los hallazgos de la investigación realizada. Y por último, el concepto de innovación supone un proceso en el que se alcanza un progreso tecnológico o un avance en el conocimiento. Y de esta manera se crean nuevos productos, metodologías, artículos o se mejoran los ya existentes. En conclusión, diríamos que mientras la investigación supone un punto de partida para actir el conocimiento, el desarrollo aplica esos conocimientos para crear algo concreto y práctico y la innovación supone un avance en el conocimiento produciendo novedades y cambios.